Hola, estoy aquí para invitar a todas las iglesias y líderes, pastores y laicos para el Seminario Virtual del Metodismo Mundial, que tiene como objetivo reunir a la familia pan-metodista, pan-westleana del Cono Sur de América del Sur para reflexiones constructivas y creativas sobre las prácticas misioneras y el testimonio cristiano. Este webinar es una iniciativa conjunta del Instituto Metodista Mundial de Evangelización, el Comité de Evangelismo del Consejo Metodista Mundial de la Iglesia Evangélica Metodista de Argentina, pero también reúne a hermanos y hermanas de la familia de tradición westleana de Uruguay, Paraguay y Chile, pero es abierto a todos los países de América del Sur. El obispo américo Lara Reyes va a darnos los detalles del evento. Para aquellos inscritos y activos, el Instituto Metodista Mundial de Evangelización forcerá un certificado de participación que puede servir como educación continuada. Te esperamos.